Bueno, que malo chavales, estamos activos Hoy estamos en un nuevo video de Minecraft 2 En este caso de como conseguir el camuflaje negro Solo la verdad que es un camuflaje que está bastante guapo, sencillito Pero que mola bastante Así que bueno, apóyalo con un pedazo de like Suscribiros que han enseñado a esos 400 suscriptores Y que vamos a ir al juego para ver como se consigue este camuflaje Y un pequeño truco para conseguir este camuflaje fácil y rápido Bueno chavales, ya estaríamos en el juego En este caso en la sala Y vamos a ver como se consigue el pedazo de camuflaje este del negro sólido La verdad que está bastante, que bastante guapo Como podéis ver en este arma que es la M13 Se puede aplicar a todas las armas, vale O sea, cuando desbloqueáis con el arma que os diré ahora Lo podéis aplicar a todas las armas y mirar que bonito se ve O sea, es un negro como así, como John Wick No sé, o sea, es como, está bastante bien Es un camuflaje sencillito Pero que está muy guapo Y es como muy elegante a la hora de jugar Así que bueno, la única forma de conseguir este camuflaje Y la más fácil es Tenéis que coger la chimera, vale Que es el fusil este que veis aquí, vale La tenéis que subir a nivel 2 Y cuando la tengáis a nivel 2 Tendréis que haceros 50 bajas con ella O sea, en nada tenéis este camuflaje Que está muy, pero que muy guapo Y os voy a decir un truco para poder conseguir este camuflaje Más rápido, vale Y en vez de hacerlos en 3 o 4 partidas Hacerlos en una sola partida Lo que tendréis que hacer, vale Aquellos que juguéis, pues bueno En Modern Warfare 2 Porque los de Warfare 2 va a costar un poquillo más Aquellos que jueguéis Modern Warfare 2 multijugador Jugar el mapa de Seasmen Que aquí os podéis hacer las 50 bajas con la chimera En una sola partida O sea, en una partida lo podéis sacar Y ya está, ya lo tenéis Así que bueno Este ha sido el vídeo de hoy Cortito pero rentable Para cómo conseguir este camuflaje de negro sólido En Call of Duty, Modern Warfare 2 y Warfare Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo de Modern Warfare 2 Un saludo y adiós